Un nuevo país, Australia, un nuevo continente. Pero claro, por ahora las motos no van por el agua, así que tenemos que esperar a que nos hagan las famosas cajas. Voy a enseñar a Miquel grabándose. Mientras unos trabajan, otros nos tomamos un té. Esta es la segunda vez que tengo que desmontar la moto, solo que la primera lo hicieron otros, ahora me toca a mí. He deshinchado un poco las ruedas para que esté la moto más estable en la caja, porque le están poniendo unos tacos a los lados para que no se mueva y no me fíe ningún pelo. Me están envolviendo cada caja en papel de burbujas. Si ellos supieran los arrastrones que se han pegado las cajas y por dónde han pasado y lo que les ha caído encima y por debajo, no se tomaban la molestia. Estoy en la oficina de aduanas, a ver si me sellan todo. No tengo que pasar por la policía a por un papel que dice que no he tenido accidentes aquí en Chennai. Según le han dicho a Miquel, tiene que llamar a todas las oficinas de todo Chennai. Así que a ver si terminan de filmarlo y me voy con bien todos. Estoy en la central de carga de Chennai. Y esa caja que está ahí es descubierta otra vez en caja. Así que a ver si conseguimos que llegue a Australia y no muy tarde. Levanta expectación. He hecho abrir todas las cajas, sacar toda la ropa, mirado en los bolsillos de la cazadora, las medicinas. Bueno, me ha preguntado que si fumaba y que si llevaba algo duro y le he dicho a ver si me firma el puñequero papel de una vez y puedo despreocuparme un poco de la moto.